El día de hoy me acompañarán al dentista Pasaremos diferentes obstáculos sobre ácido Y escaparemos del doctor malvado ¡Acompáñame! ¡Hola dios y bienvenidos a un GAMPLAY! Y el día de hoy me van a estar acompañando A probar un nuevo hobby Que es de un dentista ¡Así que vamos a darle! Bueno, el día de hoy estoy aquí en el dentista ¿Por qué? Porque la neta tengo una carie, banda Eh, debía asistir a... Al dentista antes, pero... Se me había olvidado Puse puras largas Entonces estamos aquí en la sala de espera Esperando a que nos digan Pásale a ver al dentista Lo que pasa es que me gustan mucho los dulces, banda Y por lo mismo... Se ha ido descuidando Comí demasiados dulces No me lo vi en los dientes Y emme aquí Emme aquí Así que vamos a ver qué es lo que hacemos Por favor, siéntate El dentista estará contigo en breve Jejejejejeje ¿Se ve malvada? Sí, claro que se ve malvada Ok, vamos a sentarnos Ok, no, no pasa nada Vamos a pasar por acá Voy a pasar, señorita No sé que me dijo que me sentara Pero creo que voy a pasar por acá A ver qué hay Bueno Por acá hay unas cositas en el piso Supongo que no hay que pisarlas ¡Ah, vive! Ahí está el dentista Al parecer el dentista es malvado Y esa persona está llorando Porque está atada Ok, tenemos que salir de este dentista Al parecer el dentista que me recomendaron No es muy bueno Es malvado Entonces vamos a ver qué rollo Mike, no te vuelvo a hacer caso En las recomendaciones del dentista Así que ¡Adiós, dentista loco! Ok, vamos a pasar por acá ¿Qué tenemos por aquí? Aquí hay Y Al parecer como un laguito Entonces vamos a ver qué sucede acá Vamos a picar este botón de aquí ¡Oh! ¡Se me apagó una luz! ¡Aaah! Denme un segundo 10 segundos más tarde Ahí está Bueno Después de que se apagara la luz Y ya la prendimos Vamos a seguir Ok Aquí prendemos rápidamente El suelo Y pues parece que Todo bien No sé si se cae Sí, se cae el suelo Qué bueno que lo activamos rápido Y fuimos veloces Creo que No, no Hay que continuar por la puerta de acá ¡Acompáñenme! Oigan, está bien chido Porque está bien ambientado Vean Tiene unos bellos dientecitos ahí Y supongo que el agua es de la que ocupan Para limpiarse los dientes de qué Le hacen Así que vamos a irnos Eh, bueno ¡Ah! Me está empezando a doler mi pequeña cari Ah, no es cierto Dentista loco Puedo esperar e irme con otro Revisen bien sus dientes Sean precavidos con su salud dental Por acá vamos bien Vamos a pasar a la siguiente Hasta ahorita todo va bien No va tan difícil Todo va bello Eh, lo que pasa es que Eh, bueno Somos aquí Equilibristas Panda Somos equilibristas ¡Ah! ¡Me está picando algo! ¡Ah! 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 Creo que era un mosquito Ok, ahora sí Continuamos Recordemos que Mike fue el que me recomendó Este es Busca la llave en los gabinetes para abrir la puerta Ok Mike me recomendó este dentista No le volveremos a hacer caso a Mike Vayan a decirle a Mike Oye ¿Por qué le recomendaste el dentista malvado a Johan? Vámonos de aquí Es un dentista muy aburrido Ok Vamos a ocupar la llave Y ¡Hala! ¡Es una llave sota! Vamos a abrir Y nos vamos Listo Ya nos deshazamos de la llave sota Porque está enorme y nos estorba Aquí hay unas sierras Que al parecer hay que tener cuidado Porque si no caemos a la lava O sangre O láser Feo que hay allá abajo ¡Vamos a continuar! ¡Listo! ¡Listo! Ok Vamos a tener cuidado con esta cosa en el suelo Porque no sé si es sangre No sé si es lava No sé ni siquiera si es una alfombra ¡Pero miren! ¡Ahí está el dentista! ¡Ah! Casi me caigo por estar viendo al dentista ¿Sigue con la misma persona? Yo creí que ya había acabado Pero sigue llorando mi buen amigo Pero véanlo Es malvado Tiene ojos de malvado Vamos a continuar Dice Bienvenido a mi pequeña fábrica ¡Ah! Es el dentista el que me había dado las instrucciones hace rato Ok Hay que tener cuidado Porque se ve que si te caes te mueres Si te caes te mueres, Johan Ok Vamos a tener cuidado Ok Si me caía me moría Vamos bien Ok Ok vamos de nuevo Vamos de nuevo Ok Vamos bien Vamos bien Con calma Con paciencia Ahora sí tú Quítate hippie Quítate hippie Putos hippies de cagada Ok Lo estoy tocando aquí Tocando la pared Porque así es más fácil Así mides más los espacios Ok Vamos acá Cuadrito por cuadrito Cuadrito por cuadrito Yo soy un canguro Soy un canguro Brinquen Este es el baile del canguro Este es el baile del canguro Mira ahí Este es el baile del canguro Ok Ok vamos a brincar Hay que tener cuidado Con los cuadritos Porque ya vimos Que todo aquí te mata La salida por acá Está cerrada Entonces vamos a ver Que conseguimos acá En el elevador Hola que tal Buenas tardes Como estamos Ok Al parecer hay que Brincar en estas bolitas Pero no se ven No veo No veo Banda Pero ya lo logramos Y supongo que Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ok aquí salimos Por Por el lateral Del edificio Porque No quiero morir Así cualquiera No quiero morir Amigos No quiero morir Oh Subí Subí mal Era del otro lado ¿Qué? ¿Me mató una escalera? ¿What? Tengan cuidado Escaleras peligrosas Deberían de poner eso En las escaleras Escaleras mortales Miren Se llama Doctor dentista Hay que escapar Del doctor dentista Aquí no entendí Que me hacían estas cosas Pero Supongo que me mataban Ah Muero Oh Oh El techo es resbaladizado Asegúrate de no caerte Del edificio Ya me caí De hecho De hecho Al parecer floto Acabo de descubrir un bug Ok Ok Ya me morí Listo Es que no podía avanzar Ok Ya vi Como lo hacemos Creo que me volvía Vuelvo a flotar Soy flotador Especialista Eh Alguien puede reiniciarme Allá arriba Por favor Necesito estar Allá arriba Ah Ok Creo que se buggeó Esto Esto se buggeó No entiendo Que está pasando Tres días después Ok Que reiniciaron el personaje Al parecer ya podemos brincar Ya podemos lograrlo Ya podemos hacerlo Vamos 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 Listo Logramos pasar Al otro lado No creí que eso Iba a ser tan difícil Pero lo fue Porque se trabó El juego Ok Vamos a continuar Vamos a salir de aquí Estoy harto Estoy harto Vamos a saltarnos Una barda Como Como si fuéramos Acá Locotes Ahora me siento en GTA Tururu Turururu Ok Vamos a brincar Ahora al parecer Tenemos ácido Porque los doctores Locos Dentistas Ocupan ácido Los locos Los Solo los que están locos Ok Vamos a continuar Vamos a continuar con esto Si se puede Si se puede Vamos Vamos Come on Vamos 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 Si se puede Ya casi llego al final Ya casi llego al final del ácido Ok Terminamos el ácido Vamos a seguir subiendo escaleras ¿Por qué? Porque subir escaleras es divertido al parecer Al parecer A estas personas les divierte subir escaleras Y que me mate subiendo escaleras Porque al parecer Si la subo mal Me muero Me quedo morido Miren Ahí está Mr. Dentist Doctor dentista Se ve amigable en su foto Por eso vine Después de la recomendación ¡Es neto! ¿Con eso me morí? ¿Con un tubo oxidado? Ah claro Me dio tétanos Y me morí Vamos 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 Si se puede Eso Lo logramos Lo pasamos Ahora ¿A dónde? Supongo que hay que entrar Por una de estas ventilas Elige la ventilación correcta Más ácido Más ácido Más ácido Hay que tener cuidado Aquí ya no me voy a detener Ya si me detengo Soy chafa Todo es Un tramo corriendo Un tramo corriendo Y si se puede Si soy chafa Si se puede Dije Yo dije que si se puede Y si se va a poder Como chinitas No No Ya estaba Nada Otra vez Otra vez Otra vez Si se puede Si se puede Como chinitas No Como chinitas No Vamos 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 Listo Si se pudo Ok Ahora Aquí no sé Si tengo que Volar Porque O sea es que No sabía si Si el ventilador Me levantaba Pero yo vi que no Ok Hay que ir saltando Poco a poquito Y si me caigo Valió Cheto Listo Se logró Ok Este no está siendo Tan complicado No me ha perseguido Nadie hasta ahora No he tenido Screamers Entonces yo lo veo Legal Lo veo muy bien Ok Llegamos a esta parte Donde hay una persona Que acaba de perder sus dientes Al parecer era el que Estaba ahí sentado Ese le pondremos Tobias Tobias perdió sus dientes ¿Saben por qué? Porque no asistió al dentista a tiempo ¿Y saben por qué? Porque comió muchos dulces Como yo No quede No coman tantos dulces Y cuiden sus dientes Lávense los dientes Porque si no quedarán así Ok Vamos a cruzar Hay que Pisar los dientes De este cuate Y pues Hay que tener mucho cuidado Porque abajo está lleno de Ácido Ok Ahí tengo algo que me estorba Quítate No quiero nada De lo que me ofrezcas Ok No Por quitar la fucking publicidad Horrible A ver Vamos Si se puede Si se puede Vamos Si Si lo vamos a lograr Lo vamos a lograr ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ah ok Floté Floté ¿Vieron? Floté a la boca Hola burger Al parecer ahora si tiene dientes No que no No que no mi bro No que no tenías dientosos Ok Estamos en la boca de un Muñeco gigante Vamos para abajo A ser digeridos Llegamos al estómago Oigan esto está muy informativo Llegamos al estómago Con los ácidos que están abajo Los ácidos gástricos Y al parecer esta persona comió Un par de ojos Eh Pollo Y unas manzanitas Y una mano Una mano también se comió Ok Vamos a tener cuidado Porque al parecer si nos caemos También nos mata A la burger A la burger A la burger Avísenme Avísenme que voy a ser veloz Ah A la burger A la burger A la burger No me avisaron Nada más de la nada Boost Yo esperando a ver Que chinitas El juego Yo Ok Ahora si ya sé Que aquí me va a dar boost Entonces vamos a darle Vamos a darle Me acordé del Momazos Teodoro Vamos Vamos Si se puede Yo soy el Rayo McQueen Yo desayuno Perdedores Como el Rayo McQueen Si se logró Se logró Se logró Ok Vamos Me ahogué Ahora sí Continuemos Vamos a entrar A la sangre Al parecer Ok Aquí Somos Somos una bacteria De la sangre Y hay que saltar Estos son Plaquetas O sea Cosas que componen La sangre Está muy educativo Esto ¿No? Tenebroso Pero educativo Se logró Se logró Brincamos Eso no estaba difícil No estaba difícil Vamos a continuar Ok Vamos a continuar Vamos a continuar Aparecer esto ya es Popó Porque es lo único café Que según yo Que saca nuestro cuerpo Entonces me acabo de morir En Popó Ok Vamos 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 Si se puede Si me caigo Soy Popó Si me caigo Soy Burro Listo Ahora vamos a salir Al parecer Por una colita Porque es la única forma De que veo Que salgamos Si vean Salimos por una colita Ok Acá hay un helicóptero Un helicóptero El helicóptero Nos va a llevar lejos Muy lejos De aquí Sácame Sácame de aquí Necesito huir Huir de este demente Que tiene al parecer Un sistema humano Y un gigante Atrapado en su En sus muros Adiós loco Doctor Doctor Dentista Nos vemos Hasta nunca Listo Escapamos del Doctor Dentista Banda Yo le recomiendo Como su Youtuber de confianza Como su Gamer de confianza Que no Ingeran Demasiados dulces Porque si no El Doctor Dentista Vendrá por ustedes Ok Vamos a ver Que hay acá Vamos a ver Que hay acá Acá hay Una pariloca Escapamos del Dentista Malvado Echa un vistazo A las almohadillas Verdes Para jugar más juegos E iconos de juegos Pantáguen Ok Acá podemos bailar Bailen conmigo Bueno amigos Espero que les haya gustado Les haya encantado Ya saben Como siempre Los invito a dejar su like Igual por aquí Les dejo algunos videitos Para que vayan a verlo Ya saben Que yo soy Johan Y nos vemos la próxima semana Con un nuevo gameplay Chao Chao Chau 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 Chau